¡Suscríbete! 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 Escúchame, no tengo tiempo. Los guardias de Belial me vigilan constantemente. ¿Emperador Hakann? Disculpa mi comportamiento en la corte. Los guardias me habrían matado si te hubiera hecho caso, pero ahora intentaré ayudarte. Debes dirigirte al oasis. Yo puedo abrir esta puerta. ¡Paprofio! 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 No tengo suficiente cólera. Tengo poca cólera. Tengo poca cólera. ¡Paprofio! 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 Belial, señor de la mentira, es el más esquivo de los señores del infierno y un maestro del engaño. Se dice que manipuló a Azmodan para que se rebelara contra los demonios mayores. Esto desató la guerra civil en los infiernos abrasadores que concluyó con el exilio oscuro de los demonios mayores en nuestro mundo. No tengo suficiente cólera. Necesito más cólera. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sálvanos de aquí! ¡Sálvanos! ¡No nos ven! ¡No estoy listo! ¡Tengo poca cólera! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aún no se puede abrir esto ¡Gracias! 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 ¡Que alguien me ayude! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh no! ¡Nos han encontrado! Todavía no ¡Gracias! La guardia imperial me abandonó aquí Pero tú me has salvado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tuviera la cabeza de un hechicero demente en mi poder, la escondería aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, me ha atormentado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.